Hombres y mujeres de las edades más diversas utilizan día a día la tecnología para informarse, comunicarse y divertirse. La innovación es constante y los inventos son cada vez más creativos. Pero esto no se queda acá, sino que las empresas tecnológicas, junto a los programadores, están abriéndose paso dentro de un mercado dominado por las mascotas. Una de las situaciones que más se repite dentro de las familias es que siempre da pena dejar a nuestras mascotas en casa cuando vamos a salir a algún lugar. El principal problema de sumarlos a la salida es que no todos los lugares admiten la presencia de los animales. Mascotas Bienvenidas es un sitio web español que además cuenta con una aplicación que intenta solucionar este gran problema. Ofrece de forma fácil y gratuita un sinfín de lugares en los que las mascotas son bien recibidas. Hay listas de hoteles, restaurantes, cafés, peluquerías, librerías, locales de ropa e incluso tiene una lista de profesionales veterinarios cerca del lugar en donde estás. Una extraña aplicación llamada Pet Remote asegura que puede controlar a un perro haciendo que se siente, se acueste en el suelo o de la pata. Este programa consiste en una app que se instala en el celular y de un collar que se le coloca al perro y que funciona a través de bluetooth. A través de diferentes vibraciones esta aplicación se convierte en un entrenador virtual para el perro. Elegir una raza de perro es algo muy difícil. Depende mucho de nuestros gustos pero también del lugar en donde vivimos. No es lo mismo si contamos con un jardín que si vivimos en un departamento. Es por eso que crearon una aplicación llamada Perfect Dog con la cual vamos a poder incorporar ciertos datos y obtener el perfil y la raza del perro ideal para nosotros. Además funciona como una completa guía de más de 200 razas de perros. Está catalogada alfabéticamente, tiene fotos de cada una de ellas y un potente buscador para escribir las características de las mascotas que más te gustaría tener. La tecnología cada vez tiene más y más presencia en nuestras casas y es por eso que los desarrolladores apuntan a que todos los miembros de la familia formen parte de estos inventos, incluidas nuestras mascotas.